Señores, acaba de terminar el partido entre México y Italia. El arranque, el inicio de este Mundial Sub-20 allá en Polonia. Y bueno, México no pudo, termina cayendo dos goles por uno. Un gol de La Rosa y un golazo, el primero de Italia. Un rayazo que, wow, wow. Para estas instancias Sub-20, yo creo que hay nivel. Y bueno, final de cuentas, México no puede contra Italia. Y se queda ya con la primera derrota en este Mundial. Y al parecer vienen los partidos más complicados. Este partido era el que más espacios iba a tener. Era el que con más facilidad iba a poder mover y desplegarse al fútbol. Vamos a ver. El fútbol da sorpresas. Y vamos a ver si contra Ecuador, que fue uno de los primeros lugares en Sudamérica como selección Sub-20. Y pues los japoneses, la velocidad de los japoneses, esa sí hay que tener cuidado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la selección mexicana. Diego Lainez y JJ Macías, que son los referentes de este equipo, los vimos bastante desesperados con sus compañeros. Porque ellos entienden, tienen otra mentalidad de fútbol. Y qué es lo que pasa al momento de buscar los espacios, de encarar. Ellos están pensando ya de manera muy distinta como piensan sus compañeros. El nivel que tiene Lainez ya jugando en el fútbol de España en primera división, es muy distinto a los jugadores que están jugando en las filiales de equipos de fútbol mexicano de la Sub-20. Y el caso de JJ Macías, que ya sabemos lo que pasó este torneo, es la revelación. Y ahí está, ellos no pueden solos, necesitan un equipo que los respalde. Y ellos no estuvieron en la preparación. Diego Lainez estuvo más tiempo que JJ Macías. Y ahí están los resultados. Si ellos estuvieran de lleno en la preparación de la Sub-20, entenderían más cómo se prepararon. Y bueno, hoy ahí están los resultados. Vamos a ver si en los siguientes días, contra Japón y contra Ecuador, México puede sacar un buen resultado. No olvides dejar tu comentario aquí debajo y darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de la Sub-20. Vamos a ver, vamos a estar haciendo análisis de lo que pasa lunes a las 9 de la noche. El en vivo de todo lo que sucede este fin de semana. También el campeonato de México. Hoy no podemos estar en vivo, pero haremos un análisis del partido de la gran final. Nos vemos en el próximo video, amigos. No olviden suscribirse y darle like. Hasta pronto.